me alegro de verte hombre me alegro de verlo a usted también me alegro me alegro de que usted se alegre de verme a mí pero yo no me alegro de verlo a usted y ahora yo les explico ahora adentro con la intro Bartolomé y ahora es lo que pasa es lo que suele pasar a veces suele pasar nada no se alegra de verte ni nada que coño se alegra no se alegra para nada pero digo yo que alegrarse si hay que alegrarse ahora más tarde y Gracias.